Punto clave 1. Hay dos sentimientos fuertes que nos atrapan a muchos de nosotros, el arrepentimiento y la ansiedad. O estamos llenos de remordimientos por las cosas que hicimos o dejamos de hacer en el pasado, o estamos llenos de ansiedad por acontecimientos futuros que no podemos controlar. Aún así, de algún modo creemos que podemos vivir mejor y ser más felices, aunque no sepamos cómo hacerlo. Hay varios métodos que podemos aplicar para resolver el conflicto interior que experimentamos. Podemos desarrollar una relación sana con nuestro pasado, presente y futuro, explorando las lecciones de el poder del ahora. Nada ha ocurrido en el pasado. Ocurrió en el ahora. Nada ocurrirá en el futuro. Ocurrirá en el ahora. Eckhart Tolle. Vivir en el momento presente requiere un cuidadoso entrenamiento de nuestra mente para superar las formas autodestructivas en que la hemos estado empleando. A partir de sus propias experiencias personales relacionadas con deprimentes pensamientos noctámbulos, Eckhart Tolle cuenta cómo encontró la paz al descubrir la fuente del dolor y el sufrimiento. Punto clave 2. Experimenta una gran mejora en tu vida, centrándote solo en el presente en lugar de lamentarte por el pasado o preocuparte por el futuro. Todo el mundo busca la paz y la iluminación, pero éstas parecen de algún modo esquivas. No sabemos cómo mejorar nuestras vidas. En cambio, estamos atrapados por una red de circunstancias que nos mantienen dando vueltas en el desagüe. Hay una salida, y es más fácil de lo que pensamos. La clave está en tomar conciencia del presente y vivir en él. Es muy fácil caer en la reminiscencia o el arrepentimiento al pensar en un acontecimiento o una situación del pasado. También nos preocupamos mucho por un acontecimiento o una situación futuros en los que podamos encontrarnos. El primer paso hacia una vida pacífica y mejor es vivir en el presente. El único lugar donde ocurren los acontecimientos es el presente, no el pasado ni el futuro. Sentimos en el presente. Nuestros sentidos solo pueden interpretar la sensación presente. A veces, cuando nos referimos a un acontecimiento como pasado, lo que queremos decir es que ocurrió en un determinado momento presente. Todo pasado fue una vez un momento presente. Cualquier suceso futuro es un momento presente que eventualmente ocurrirá. Por tanto, es inútil preocuparse por el futuro o detenerse en un acontecimiento pasado. El único esfuerzo útil es vivir en el ahora. Vivir en el momento presente reduce drásticamente tus problemas. Puedes ocuparte eficazmente de los pequeños problemas presentes, pero no de los problemas pasados o futuros. Por ejemplo, si tienes que entregar un trabajo trimestral y el plazo parece cerrarse sobre ti, estar ansioso por el volumen de tarea que queda por hacer o lamentarte por el tiempo perdido en el pasado, no te motivarán para hacerla. Sin embargo, si empiezas ahora y optas por resolver un problema tras otro, te resultará más fácil cumplir. Decide vivir el presente, deja ir al pasado y no tengas miedo de lo que pueda ocurrir mañana. Tu vida experimentará mejoras espectaculares y encontrarás la paz. Punto clave 3. La mayor parte del dolor que experimentas procede de tu interior y no de circunstancias externas. Sientes dolor porque tu cuerpo está creando una resistencia interna a una circunstancia externa que no puedes cambiar. Cuando estás insatisfecho con la situación de las cosas y no puedes cambiarla, sientes dolor. Un acontecimiento pasado que lamentas no puede cambiarse. Tu cuerpo responderá a esto sintiendo dolor. El dolor proviene de resistirse a situaciones que no puedes cambiar. A nivel emocional aparece como un sentimiento negativo. A nivel físico provoca el desarrollo de lo que se denomina cuerpo dolor. El cuerpo dolor es una parte del yo que necesita que sientas dolor para poder sobrevivir. Cada vez que experimentas dolor, el cuerpo dolor crece. Sigue alimentándose de tu dolor y se hace más fuerte con cada dolor que experimentas. A medida que se hace más fuerte te hace sentir abatido y triste. Esta experiencia puede continuar hasta que te conviertas en uno con tu cuerpo dolor. Por ello te resulta difícil desprenderte del dolor porque se ha convertido en una parte importante de tu vida. Lo has interiorizado por completo de modo que se convierte en tu identidad. Perder el dolor significará perder tu identidad. Si el cuerpo dolor se convierte en tu identidad, sientes más dolor para mantener la identidad. Por lo tanto, cuando sientes ira o frustración a causa de alguna situación externa, tu cuerpo dolor está al mando. Te lleva a realizar acciones que te causarán más dolor porque necesita el dolor para sobrevivir. Culpas a la situación de tu ira y sientes dolor por ello. Al fin y al cabo, no es culpa tuya. En realidad, el dolor es, en su mayor parte, autocreado. Por lo tanto, puedes disociarte de él tomando una serie de decisiones diferentes. Puedes matar tu cuerpo dolor eligiendo un curso de acción diferente cuando te sientas acarreado a sentir dolor. Punto clave 4. Te privas de la felicidad cuando permites que el ego controle tus pensamientos y tu comportamiento. Nadie quiere ser desgraciado y, sin embargo, muchos son infelices. ¿Por qué la gente tiende a pulsar el botón de autodestrucción? La respuesta está en el ego. El ego controla inconscientemente cómo piensas y te comportas. Es difícil medir el grado de control que el ego ejerce sobre tu vida porque actúa sigilosamente. Por ejemplo, cuando reflexionamos sobre algunas acciones que realizamos en una situación acalorada, podemos darnos cuenta con pesar de que reaccionamos de forma exagerada, pero no nos dimos cuenta de que nos habíamos accedido mientras estábamos en plena acción. Eso es el ego en acción. El ego actúa contra tus propios intereses porque su supervivencia depende de tu tristeza. Es una parte destructiva de tu mente que produce abatimiento. La gente sufre porque no ha matado al ego. Adopta comportamientos de autosabotaje como negarse a abandonar una relación destructiva y dolorosa. No quieren herir a su ego. El ego es difícil de detectar cuando actúa. En un intento de tomar el control de tu pensamiento y comportamiento, el ego te lleva a situaciones que te ponen en desacuerdo con los demás. En consecuencia, te vuelves infeliz y esto se convierte en un caldo de cultivo para tu ego. En los hogares y en las oficinas se produce continuamente un choque de egos. El ego se interpone en el deseo de coexistencia pacífica de las personas. Se enfadan y reaccionan de forma exagerada por cuestiones triviales. Dale al ego un centímetro y te sacará un kilómetro. Se sufre mucho por ceder el control al ego. Punto clave 5. Presta menos atención a tu mente y céntrate en tu cuerpo para disfrutar de una vida libre de dolor. El dolor procede de la mente. El ego reside en la mente. Para liberarte de los efectos destructivos del ego y del dolor, tienes que apartar tu atención de la mente y concentrarte en tu cuerpo. Los recuerdos pesarosos y la ansiedad por el futuro proceden de la mente y causan dolor. No puedes vivir en el presente porque tu mente está ocupada con el pasado y el futuro. La solución consiste en reducir el poder de la mente y evitar que tenga tanto control sobre nuestro comportamiento. Para ello debemos centrarnos en el cuerpo. Puedes liberarte del dolor y del ego centrándote en tu cuerpo. El cuerpo te ayuda a buscar lo que es importante en tu vida porque sabe lo que es mejor para ti. Jesucristo insistió mucho en que el cuerpo es un templo. Resucitó y ascendió con su cuerpo y no solo con su mente o su alma. No puedes ignorar tu cuerpo en tu búsqueda de la felicidad. El cuerpo te ayuda a centrarte en las cosas que realmente importan. La iluminación proviene de ser uno con tu cuerpo. Buda emprendió una abstinencia de seis años acompañada de ayuno en un intento de separarse de su cuerpo. Aunque se sintió separado de su cuerpo, no encontró la paz ni la iluminación en ese empeño. La iluminación solo llegó cuando se sintió uno con su cuerpo. Punto clave seis. Desapégate de tu mente y aprende a observarla sin juzgarla para liberarte del dolor. Aprender a desapegarte de tu mente empieza por tomar conciencia de su poder sobre ti. A la parte destructiva de la mente humana le gusta pasar desapercibida, ya que influye en el pensamiento y el comportamiento. Por tanto, debes aprender a observar cómo funciona tu mente si quieres ser feliz. Observar tu mente es preguntarte cuál sería tu siguiente pensamiento. Cuando te concentres plenamente en esta pregunta, te darás cuenta de que tardarás un rato en concebir tu siguiente pensamiento. Este acto de observación te hace crear un vacío en tu flujo de pensamientos. La repetición de este ejercicio te ayudará a darte cuenta de cómo tu mente está en un flujo continuo de pensamientos. También aprenderás a interrumpir tu mente. Al interrumpir tu mente, también aprendes a separarte de ella. Habiendo dominado cómo observar tu mente, ahora puedes aprender a observarla sin juzgarla. Cuando juzgas, es tu mente la que está actuando. Mientras tanto, el objetivo es disociarte completamente de ella. Observa sin juzgar, reconociendo los consejos de tu mente, pero ignorándolos. Cuando tu cuerpo tenga ganas de dormir, por ejemplo, escúchalo y vete a dormir. Tu cuerpo sabe lo que te conviene en ese momento. Puede que tu mente te diga que hagas otra cosa, como estudiar para un examen o responder a un correo electrónico. No juzgues la voz que te susurra estas instrucciones como buenas o malas. Simplemente reconoce el consejo, pero niégate a seguirlo. Esta práctica te ayuda a darte cuenta de tu mente sin permitir que te controle y sin juzgar lo que te dice. Escucha a tu cuerpo y sigue su impulso, porque sabe lo que es mejor para ti. Punto clave 7. Otra técnica que te ayuda a aprovechar el poder de la hora es la espera activa. La espera activa es un tipo especial de estado de espera en el que eres plenamente consciente de que algo realmente importante podría ocurrir en cualquier momento y estás preparado para captarlo. Tiene la ventaja adicional de que te ayuda a separarte mejor de tu mente y a centrarte en tu cuerpo. En un estado de espera activa, estás centrado en el ahora. Por ejemplo, al hacer un examen, no puedes permitirte distraerte con el remordimiento de no haberte preparado del todo o con la preocupación que rodea a los resultados. Toda tu atención se centra en responder lo mejor posible a las preguntas que tienes ante ti. Por tanto, es importante entrar en un estado de espera activa justo antes de empezar un examen. La espera activa te mantiene en un estado de anticipación de un acontecimiento relevante. Esta anticipación te obliga a estar en el momento presente y no en el pasado o en el futuro. Los maestros Zen entrenan a sus alumnos para que aprendan a sentir un ataque que se aproxima con los ojos cerrados, estando en un estado de espera activa. Los alumnos que se encuentran en este estado pueden concentrarse plenamente en su cuerpo y sentir un ataque para poder evadirlo. Estar en un estado de espera activa agudiza los sentidos y te ayuda a ser plenamente consciente. Estar en estado de espera activa puede conducir a una buena vida. Jesús recomendó a sus seguidores que permanecieran en un estado de siervo que espera el regreso de su amo. El siervo espera activamente porque no sabe cuándo volverá el amo. El siervo no está ocupado pensando en el pasado o haciendo planes para el futuro. Está alerta para no perderse al maestro cuando llegue. Punto clave 8. Vivir en el ahora pesa sobre tu relación, pero también tiene el potencial de mejorarla. Hasta ahora has aprendido a separarte de tu mente. Ahora vives en el presente. Esta transformación repercutirá en tu forma de vivir la vida. Por lo tanto, las personas más cercanas a ti se verán afectadas por este cambio. El individuo no presente te verá como una amenaza. Su ego se alimenta de problemas mientras que tú estás en paz, tranquilo y en el presente. Seguirán haciendo cosas que te sacarán del presente. Pueden insultarte, referirse a errores del pasado o ensarzarse en un debate sobre algo insignificante. La relación entre una persona no presente y una presente es como la relación entre la luz y la oscuridad. Son fuertes opuestos que no pueden estar cerca el uno del otro. ¿Cómo resuelves este conflicto? Adopta una vida libre de críticas. Cuando empieces a ver a tu pareja como una persona independiente y puedes observar sus acciones sin juzgarlas, mejorará mucho su relación. La paz interior que proviene de vivir en el presente te permitirá desarrollar una buena capacidad de escucha. Escuchar a tu pareja puede ayudar a poner fin a las discusiones. Como tienes paz interior, puedes escuchar para comprender en lugar de para responder. Cuando comprendas a los demás, no te ensarzarás en disputas interminables con ellos. Observar las acciones de tu pareja sin juzgarlas mejorará la relación. Vivir en el presente pondrá a prueba tu relación y casi acabará con ella. Si superas esta prueba, tu relación será muy gratificante. Vivir en el presente encierra un potencial de mejora de las relaciones que será beneficioso para todos. Punto clave 9. Vivir el presente no es un antídoto contra todas las formas de tristeza o sentimientos heridos. No todo el dolor o los sentimientos de tristeza son evitables. El hecho de que vivas en el presente no significa que no puedas sentir dolor. La mayor parte del dolor, no todo, es autocreado. Por ejemplo, cuando pierdes a un ser querido, los sentimientos de tristeza serán inevitables. Las personas que siguen bajo la influencia de su mente destructiva también pueden infligirte dolor. Estos son ejemplos de dolor inevitable. No puedes conducir a todo el mundo al camino de la iluminación. ¿Cuál debe ser tu respuesta cuando aparecen sentimientos de dolor o tristeza? ¿Debes reprimirlos o vivir negando el dolor? No. Es natural experimentar sentimientos de tristeza. Cuando fallece un ser querido, por ejemplo, lo llorarás y te sentirás triste. Aún así, tienes que aceptar la situación tal como es. Esta aceptación te liberará del sufrimiento innecesario. Estar triste es natural. De hecho, es saludable. No debes avergonzarte ni sentirte culpable por estar triste. Cuando te permitas aceptar las cosas tal como son, evitarás perder el tiempo deseando que las cosas fueran distintas. La aceptación es la clave para afrontar el dolor inevitable. Vivir en el ahora te ayuda a evitar la mayor parte del dolor que experimentan las personas normales, pero no todo. Estar presente te proporciona la fuerza necesaria para aceptar las realidades hirientes de la vida, en lugar de negarlas o reprimir los sentimientos dolorosos. Al final, serás verdaderamente libre. Estarás tranquilo y en paz. Punto clave 10. Vivir el presente no es una excusa para la mediocridad o para llevar una vida pasiva. Puede resultar difícil mantener la paz interior si la situación de tu vida exterior es mala. Estar presente no significa que no debas estar dispuesto a cambiar una situación problemática. No es una licencia para la mediocridad o para vivir una vida pasiva. Cuando vives en el presente, atraviesas un proceso interior de sensibilidad y perspicacia. Puede ayudarte a ser activo y excelente. Estos procesos internos no significan que tu comportamiento externo deba ser pasivo. Si te encuentras en un atasco, por ejemplo, la forma de salir no es quedarte allí y decir que siempre has querido estar en un atasco. En lugar de eso, encontrarás formas de salir de él sin experimentar ansiedad. Cuando abordes una situación incómoda con los ojos y la mente despejados, descubrirás nuevas formas de superar el obstáculo. Estar presente te permite aprovechar el poder de la hora. Tendrás un suministro constante de fuerza y determinación porque tus recursos internos no están ocupados creando problemas. Tienes energía fresca para afrontar los retos. Lo que parecen ser problemas se descompondrán en pequeñas situaciones que podrás gestionar fácilmente. En lugar de ver problemas, verás situaciones individuales y manejables que podrás resolver una tras otra. Cuando vives y aceptas el presente, te vuelves activo y tienes poder para mejorar cada situación. No te distraes con el pasado ni con el futuro, sino que te aferras plenamente al presente. Los logros fenomenales provienen de estar presente. Conclusión. No pienses demasiado en las cosas. Pensar demasiado te hace vivir en el pasado o en el futuro, lo que no te beneficia en el presente. Demasiadas personas están controladas por una mente que piensa demasiado. Este control excesivo la somete a un sufrimiento innecesario. Experimentarás una mejora en tu vida cuando aprendas a separarte de tu mente. Vive el presente para mejorar tu vida. Escucha lo que dice tu cuerpo y haz lo que te pide. Tu cuerpo sabe lo que es mejor para ti. Tu cuerpo está centrado en el presente. Es la mente la que divaga hacia el pasado y el futuro. Puedes entrenarte para estar presente todo el tiempo interrogándote sobre cuál será tu próximo pensamiento. Este método de interrogación te permite romper el flujo del pensamiento. Esta ruptura lleva tu pensamiento a tu conciencia y te da más control sobre él. Hay una parte de ti que necesita el dolor para sobrevivir y crea la mayor parte del dolor que experimentas. Cuanto más dolor genera, más poderosa se vuelve. Vivir en el presente te ayuda a recuperar el poder de esta parte de ti que busca el dolor. Ten cuidado con tu ego. Reside en tu mente y te impide ser feliz. Una vida más rica proviene de la capacidad de matar al ego y centrarse en lo que el cuerpo necesita. Puedes adquirir esta capacidad reflexionando sobre tus pensamientos sin juzgarlos. Reconoce lo que dice tu mente, pero no lo obedezcas. Permanece en un estado de atención constante. Este estado de espera te mantendrá en el presente. Es posible que las personas más cercanas a ti no comprendan tu elección. Aún así, estar presente puede ayudar a mejorar tu relación con ellas. Vivir el presente te ayudará a escuchar mejor y a mostrarte comprensivo. Cuando te rindas al presente, te volverás más activo y capaz de mejorar las situaciones. Aprenderás a aceptar las cosas tal como son y evitarás así el dolor y el sufrimiento innecesarios. Prueba esto. Escucha a tu cuerpo para vencer el poder de tu mente sobre tu vida. Durante los próximos días, intenta hacer lo que te pida el cuerpo en cada momento. Observa lo que ocurre. Observa cómo te impide pensar en el pasado o en el futuro.